Para escribir fracciones en Word, hacemos clic aquí arriba donde dice insertar y por acá donde dice ecuación. Ahora, aquí están las fracciones. Hacemos un clic y aquí abajo elegimos a esto. Puedes colocar, por ejemplo, dos quintos. O si no, si en vez de dos querías algo elevado con un exponente, lo seleccionas y acá, exponente. Y le pones cualquier exponente, por ejemplo, cinco. Si quieres que aparezca llaves, por ejemplo, acá, o también paréntesis. Y acá también le puedes colocar una fracción. Y listo, vean como el paréntesis también ha crecido. Si quieres que esté con exponente este paréntesis, lo seleccionas y aquí arriba, clic para exponente. Y le pones un exponente cualquiera que tú desees, que puede ser, por ejemplo, tres. Y así sucesivamente. Puedes ponerle raíces cuadradas también. Solamente seleccionas dónde y ya. O también exponente. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.